Guatemala Records, 502, 502, DJ Nevia No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí Porque tal vez nadie sabe, lo que aún siento por ti ¿Y qué te puede importar con quién ande o deje de andar? ¿Acaso extrañas mis besos o aquellos juegos traviesos Los que te hacían temblar? ¿Por qué preguntas por mí? ¿Te ves triste o no sabes reír? ¿Acaso te sientes sola y es por eso que lloras? ¿O es que ya nada es igual? No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí Porque tal vez nadie sabe, lo que aún siento por ti Guardo todos los recuerdos, y todos me hablan de ti Si preguntara si te amo, contestaría que sí ¡Gracias! 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 Pienso en ti Cada vez que respiro y cuando camino Pienso en ti Pienso en ti Al mirar las estrellas y con todas ellas yo te miro ahí Pienso en ti En tus ojos tu pelo eres el mismo cielo que está junto a mí Pienso en ti Eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir Cuántas ilusiones rotas, cuánto amor va por la calle Hay historias con amor y otros lloran de coraje Alguien vino arrepentido, no quisieron perdonarme Desgraciadamente a mí, no han dejado de engañarme Hay verdades que nos duelen y también hay que cantarles Cuántos corazones rotos que lloramos de coraje De todas menos de ti De todas menos de ti Esperaba este dolor Recuerda que prometiste No herir más mi corazón Mis lágrimas de coraje Serían lágrimas de amor Que juntabas los pedazos De aquel roto corazón Déjame soñar contigo Déjame llorar por ti Y si puedes algún día Me invitas a ser feliz No me quites la esperanza De algún día poder reír Déjame llegar al cielo Déjame beber de ti Déjame, tu nombre quiero escribir Quiero contarte mis penas La razón debía existir Déjame en el mundo de mis sueños Déjame, hay una historia sin fin Donde grito que te amo No me lo pueden prohibir Si despierto y no te encuentro Me pondré a llorar por ti Salir a la calle Buscando un detalle Para en este día Que es tan importante Poderte decir Que Dios te bendiga Que te quiero mucho Y que los cumplas feliz Había muchos libros Tenían poesías Y muchas palabras calladas y frías No temían mi voz Había rosas rojas Pero no temía El rojo de mi corazón Buscaba y buscaba Buscaba y buscaba Y por nada me decidí Y con las manos vacías Ahora estoy frente a ti Hay un libro aquí en mi alma Con tan solo dos palabras Te amo Te amo Te amo Te amo Te invito a escribir en él En él Y ese pobre corazón Que también Pongo en tus manos Es tu santo y tu cumpleaños Y por siempre y para ti Acéptame a mí Como un humilde regalo No me dejes de ni hablar Y piensas que soy culpable Si ya dudaste de mí ¿Qué caso tiene explicarte? Pobre de ti corazón Que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán Y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por al Quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas Me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas De esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas Me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana Hoy sin querer me he dado cuenta No me alegra que tú no eres feliz Pues aún te quiero Y si tú quieres regresa a mí No me alegra que tú no me alegra No me alegra que me hayas cambiado por él No me alegra que la gente diga Al verte a mi lado No le quiere a él No me alegra que la gente diga Que la gente diga Que la gente hable Si aún te quieres regresa conmigo Lo demás No me importa No me alegra que me hayas cambiado por él Ni el primero ni el último Te fracasé en conquistar Una mujer No soy el único A quien desprecian por tan pobre ser Ni el primero ni el último Que se atreve a confesar Su decepción No soy el único A quien le rompen el corazón Yo no le ofrecía la luna, no Porque no, no es mía Yo no le ofrecía el sol Tal vez se quemaría Le ofrecía el sol Le ofrecía un corazón Que de amor la vestiría Contestó que no Que un corazón no luce, no Y de hambre se moría Ni el primero ni el último Que se atreve a confesar Que se atreve a confesar Su decepción No soy el único A quien le rompen el corazón Contigo ya son dos Las que me han dejado Las que me han dejado Por las que he llorado Ay que cruel dolor Contigo ya son dos Las que se han burlado De mis sentimientos De mi cariño Y de mi corazón Contigo ya son dos Las que han dejado Que me ilusionara Pero esto se acabó Ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Por la primera lloré, lloré Y ahora tú vuelves a lastimarme Pero ahora sí ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Corazones rotos Corazones rotos Van quedando por ahí Corazones rotos Que no quieren ya vivir Corazones rotos Llenos de dolor Corazones rotos 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 Es el éxodo, mujer de algunos que la engañaron, ya no hay amor en su corazón ¿Por qué tú no puedes sentir, lo que por ti yo siento? ¿Por qué no me puedes querer, como yo te estoy queriendo? ¿Acaso tu amor para mí, está prohibido? Y si es así, ¿entonces por qué sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy tu perro guardia O quizás con ti seré al que puedes mover Al antojo de tu voluntad O quizás con ti seré al que puedes mover Al antojo de tu voluntad Música El amor que me ofrecía Fui tan sordo, no escuché Decir cuanto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limos negro de tu amor Limos negro de cariño No me mires así Y por favor Esa vez no quiero llanto Tarde o temprano Esto iba a suceder Recuérdalo, te advertí No lo quisiste creer Ahora lo siento mucho Por ti nada puedo hacer Y guarda tu hipocresía Para el que caiga después No, no y no Esta vez tu llanto No podrá convencerme No podrá detenerme No, no y no Ahora sí ya se va El tonto que más te amo Y por favor Esta vez no quiero llanto Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Cuidadito Si un amor Tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Con amor Cuanto has de encontrar Le pregunté Cómo podía Saber lo que amaría Me envió Luego se sonrió No la busques Dijo muy bonita Porque al pasar el tiempo Que le quita Busca amor Nada más que amor Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Cuidadito Cuidadito Si un amor Tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Un amor Pronto has de encontrar Le pregunté Cómo podía Saber lo que amaría Me envió Me envió Luego se sonrió No la busques Dijo muy bonita Porque al pasar el tiempo Él le quita Busca amor Nada más que amor Busca amor Busca amor Nada más que amor Busca amor Nada más que amor Guatemala Record Cinco cero dos Cinco cero dos Cinco cero dos Pro Music Mix DJ cinco cero dos Chero dos del Música T著 mí Música 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 Gracias por ver el video.